Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Buenas, ¿cómo andamos? Fantástico, ¿vos? Buenas, muy bien, acá, nuevo domingo, nueva anécdota, ¿algo para saber Cristiano o no? ¿Ya estamos para mandarle? Y ya está, ya me parece que... Cuando una travesura se va de las manos. Anónima, por favor. Esta anécdota transcurre hace varios años atrás. En aquel momento tenía 14 o 15 años y pasaba incontables cantidades de horas en la computadora. Siempre fui bastante travieso en aquel nuevo mundo llamado internet. Así que acá va una de mis anécdotas. En esa época había encontrado en la parte oscura de internet una página que recopilaba cámaras de seguridad en vivo de todo el mundo. En esta página podía encontrar desde cámaras de empresas que probablemente gastaban muchísimo en seguridad hasta la cámara que algún chino había instalado en su dormitorio donde se podía verlo dormir. El método con lo que lo hacían era muy sencillo. Simplemente accedían a la cámara con el nombre de usuario y contraseña predeterminado que viene cuando uno instala la cámara. Había personas que ni se molestaban en cambiarlo porque lo que menos sospechaban es que un tercero iba a poder acceder y mucho menos aún que se le iba a compartir al mundo a través de internet. La página fue dada de baja hace varios años y probablemente al igual que ustedes y las personas que estén viendo barra escuchando esta anécdota me costaba creer del todo que realmente eran cámaras en vivo. Parecía irreal y bastante siniestro que algo así está el acceso de todos. Así que una noche que nos juntamos con mis amigos en mi casa decidimos ponerlo a prueba. La cámara que estábamos viendo era de un hotel en Moscú, Rusia. Más precisamente de la recepción del hotel donde se podía ver a los recepcionistas junto a un teléfono atendiendo a las personas y los llamados. Así que lo que hicimos fue buscar el hotel en Google y llamar para ver si realmente la recepcionista atendía el teléfono. O lo que estábamos viendo no era más que videos pregrabados. La recepcionista atendió el teléfono y con un delay de no más de 5 segundos la vimos atender el teléfono por la cámara. Acto seguido. ¿Dijo en qué año es esto o no? Hace varios años. Hace varios años atrás. Acto seguido cortamos la comunicación y pudimos ver cómo colgaba el teléfono. Por lo que evidentemente las cámaras eran reales y en vivo. Haciendo un paréntesis en la anécdota. Por esta época en mi ciudad se solían suspender seguido las clases de mi escuela porque los alumnos hacían recurrentemente amenaza de bomba, algo que repudio y nunca lo hice. Pero estábamos medianamente familiarizados con esa situación. Así que quizá no teníamos idea de la gravedad que conlleva el tal acto. Un clásico. Volviendo a la anécdota, quedamos bastante sorprendidos al ver que la recepcionista atendió el teléfono y la cámara eran vivos. Así que vaya a saber uno por qué. Dije, ¿qué loco sería decirle que hay una bomba en el hotel con el traductor? A ver qué hacen, ¿no? Con el Google Translate. Con el traductor de Google, claro. Mis amigos quedaron fascinados con la idea. Y se propusieron a llevarlo a cabo. Yo sabía que no era una buena idea. Pero cegado por la inocencia, más la estupidez de la adolescencia, no evité que lo hagan. Así que... Así que fue que en el traductor pusimos, hay una bomba en el hotel. E hicimos hablar a la tan noble señora del traductor de Google mientras veíamos todo en vivo. Si bien no hablamos ruso, se pudo escuchar la desesperación de la voz de la rusa que probablemente respondió con un ¿qué? E inmediatamente se lo comunicó a su compañera, reflejando el mismo nerviosismo en el lenguaje corporal. Mis amigos cortaron la llamada y empezaron a reírse como pendejos después de hacer una travesura. Yo, carcomido por la culpa, propuse volver a llamar inmediatamente, decir que fue un chiste, borrar el historial del navegador y el registro de llamadas de teléfono de mi amigo. Mis amigos me tildaron de exagerado y me persuadieron de hacerlo. Ellos siguieron la noche como si nada hubiese pasado, jugaron a la play y a las horas se fueron, aunque yo no podía dejar de pensar en que los rusos ni iban a quedarse con que fue un chiste y ya. Ah, así que como a las 6 de la mañana, sin poder dormir, fue que decidí entrar de nuevo a la recepción de ese hotel para ver qué estaba pasando. Al entrar de nuevo a la cámara veo que en la recepción, donde antes se podía ver constantemente gente yendo y viniendo, estaba repleta de policías. No. Uno tomando nota de lo que decía la recepcionista y los demás moviéndose con rapidez por todo el edificio. Así que se me vino el mundo abajo. Llamé a mis amigos para contar la situación, pero ellos seguían con la idea de que no pasa nada, quedate tranquilo. Con el fin de tranquilizarme me puse a googlear algo así como amenaza de bomba falsa y me encontré con un caso de una chica de nuestra misma edad en Noruega que hizo algo similar en otro país y se terminó comiendo alto garrón, donde si bien no cayó en cana tuvo que ir a afrontar todo el proceso penal de ese país. Me acosté y traté de tranquilizarme, pero esa noche claramente no pude dormir, estaba esperando que me golpeen la puerta policías o que peor aún me hallan en la casa, esperando el mismo destino de esa piba de Noruega. Además, la que no hay que hacer, buscar inmediatamente en Google algo relacionado al crimen que acabas de cometer. ¿Cómo descuartizar a alguien? Con el correo de los días me fui olvidando del hecho hasta que una tarde vino a visitarme a mi amigo, quien era el dueño del teléfono desde el que habíamos llamado. Le digo, boludo, qué gilada que hicimos el otro día. A lo que me responde, justo por eso vengo a visitarte. Me llamaron de la Embajada Argentina de Rusia al toque y les corté el teléfono. No. Ahí se me vino el mundo abajo. Lo que había estado maquinando durante días había vuelto una realidad. Me pusieron un asterisco 113. ¿Cómo? Si pones asterisco 113. ¿Qué te parece? Antes de marcar cualquier número. Es la hora esa. No te figura... ¿Es la hora? ¿Quién te está llamando? ¿113 era la hora? Bueno. 113, 114. Hay que bublarlo. Pero en los 90 ahora sí. Mirá. Recuerdo haberme tenido que ir al baño a procesar la situación porque mi vieja estaba en mi casa, y yo me puse pálido en un segundo. Cuando volví lo puteé a mi amigo y la reclamé. ¿Cómo podía estar tan tranquilo en una situación tan sensible? ¿Cómo podía ser tan pelotudo de cortarle el teléfono a la Embajada Argentina en Rusia cuando se supone que llamaron para ayudarnos? ¿Que ya mismo teníamos que hablarlo con nuestros viejos para poner abogados y ocuparnos de la situación? A lo que él, entre risas, me responde, tranquilo, amigo, era joda. ¡No! Buenísimo. Y claro, eso es lo que hacíamos, jodas. Por suerte no pasó nada y al día de hoy todavía no caí nunca en ganas. Pero nunca puedo dejar de pensar en que debe haber inteligencia rusa internacional rastreando el teléfono de mi amigo por si somos una cápsula terrorista internacional de Argentina. A la recepcionista del hotel, si estás viendo esta anécdota, te pido perdón por el mal momento que te hicimos pasar. Estaba viendo anécdotas. Desde Moscú ahí. ¡Oh, macachada! ¿Qué? ¡Spasiva! ¡Spasiva! A los padres que miran anécdotas, controlen las actividades de sus hijos en internet. Saludos. Y gracias por leer. Un gracioso el amigo. Buenísimo a la joda. Un tangalanga. Muy buena a la joda. Un mini tangalanga. Pará, ¿sabés qué? Me contó una amiga que eso es verdad, lo de las cámaras de seguridad. Ella laburó de niñera y un día se le metieron a la cámara de seguridad de la casa cuando ella estaba cuidando a los nenes y le empezaron a hablar por un micrófono. Nada. Te juro. No. Le decían, ahí veo que estás yendo a la cocina, qué lindo te queda el vestidito este, no sé qué. Y ella se recagó en las patas y cortó la luz. No. Te juro. Hace poco. Era un hacker. Sí. Que se metió en la cámara y la miraba desde la cámara. ¿Ustedes sabían eso que es tan fácil acceder así a cualquier cámara? Yo me enteré por eso. Y lo de la página es verdad. Yo me acuerdo que tenía el dato de que existía esa página. No sé por qué tengo algo, un recuerdo de eso, pero no está muy claro. No, hay muchas similitudes con el papá Noel Hacker. Le busqué a Interpol. Dijo que cuando era joven se las habían mandado. La mandó él. ¿Será él? Capaz, eh. Esto en la época de KGB, ¿sabés cómo tenés a Putin con un tanque en la puerta de tu casa? Hoy en día, sí. Hoy en día te... No, digo, cuando estaba en KGB. Ah, en la Guerra Fría decís. ¿Eh? En la Guerra Fría. Claro. Sí, sí, sí. Te mandaron un televisado así. Misil, por si la dudas. Por si la dudas. Mandale, mandale. Qué locura, boludo. Todo teledirigido. Pero bueno, bueno, gracias maestro. ¿Te imaginás vivir con ese miedo, boludo, todos los días pensando que estás Rusia buscándote? No, y aparte, los rusos, Noel de Timber, te invaden. El chabón dice, me fui a encerrar el baño porque hiperventilé. Aparte, a los 14 años, que te hacés la película en un segundo, decís, listo, preso, de por vida. Nunca hice el amor y voy a vivir preso. Igual se volvía a llamar y decía que era una joda. Ah, era una joda. Peor todavía. No te voy a creer que es una joda. Obvio que voy a buscar la bomba igual. Claro. Tengo que desalojar igual. Claro. No es que... No, era joda. Me acuerdo que cuando iba al colegio era un clásico de una bomba. Y ya no le daban ni pelota, como una bomba. En mi colegio pasó una vez. Para el clave igual. Y yo, que estaba tipo cuarto, quinto año, y siempre era de los que hacían medio quilombito, y nadie sabía quién fue. Yo no sé quién fue. ¿Pero qué? ¿Amenaza de bomba? Sí. Y había un examen, amenaza de bomba. Y nosotros tipo, la idea, boludo, ¿quién fue? Nunca se fue. Mirá, yo tenía una por cada dos meses, tres meses, porque tenía el colegio al lado de una sinagoga, ahí en 11, y no amenazaban el colegio, amenazaban a la sinagoga y nos tenían que sacar a nosotros. Fue un colegio primario. ¿No hacían tipo los protocolos de...? Nos llevaban a otro colegio a dos cuadras. Cada uno, cada... Y además era la época de AMIA, boludo. O sea, no AMIA, pero un par de años después. Claro. ¿Cuántos años teníamos? Y 35. AMIA fue en 94, ¿no? Claro, y esto debe haber sido... Ahí yo estaba en primer grado. Yo tenía un año. Estoy hablando del primero, segundo, tercer grado, habían atentados todo el tiempo. ¿No hacían protocolo de atentados? No, nos llevaban a otro colegio. Nosotros una vez por año lo hacíamos. ¿En serio? Sí, en dos minutos teníamos que estar todos afuera del colegio. De atentado no, de incendio hacemos nosotros. ¿Verdad? De todo, sí, es lo mismo. Sí. El chiste de Chapelle es buenísimo, que hacen simulacros de school shootings allá en Estados Unidos. Sí, lo rehacen ahí. Lo hacen, pero tipo... De verdad. Como que le están dando toda la información al school shooter, tipo... Claro. Está viendo... Dicen, ah, bueno, vamos para allá, vamos para allá, listo, los mato todos. Claro, boludo. Es verdad, boludo. Sí, sí, sí. Una absolución. Re estúpido. Pero bueno, gente, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta nueva anécdota. Gracias a la persona anónima que nos envió. Gracias, Cristi, por elegirla. Gracias, Juan Pito, por estar con nosotros. Gracias, Cristi, por la editada. Y gracias, Conrado, por la iluminación y por filmarnos. Gracias a los que la ven desde Rusia. Les va a interesar. Es pasiva. Es pasiva. Chao, gente. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video